¡Huevos! Ya estamos de vuelta en Canta Huevo Canta y el día de hoy está con nosotros Karen Giovanni en homenaje a Jenny Rivera. ¡Y los aplausos! ¡Están durmiendo! Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo homenaje a la gran señora? En diciembre cumplo tres años ya haciendo homenaje a la diva de la banda. ¿Y el por qué justamente a Jenny Rivera? ¿Por qué alguna anécdota personal o algo? No, simplemente porque me gusta su música de ella y me gusta mucho la música banda y pues voy a hacerle homenaje a ella y siempre voy a seguir así. ¿Te gusta el mensaje que le transmite a todos los hombres? ¿Cuál es tu tema favorito? Todos, pero en especial hoy voy a cantarle una para todos los ingratos y este se llama ¿para qué? ¿Es dedicada para alguien? No, para todos los ingratos nada más. Creo que todos saben quiénes son. Oye, Karen, y por ejemplo si quiero que asistas a mi fiesta, ¿cómo le hago para contratarte? Sí, pueden llamar al número al 777-109-3554 o pueden encontrarme en las redes sociales, Facebook, Karencita Millán. Pues bueno, Karen, el escenario es todo tuyo, bienvenida, es tu casa a los hijos de La Guayaba. Gracias. Ella es Karen Giovanni. Ay, chiquetito. Para qué, para qué, para qué haces tanto drama sin motivos, para qué, si tú sabes que sin ti igual yo vivo. Para qué, para qué se tropiezan las palabras en tu boca y te inventas fantasías para dejarme y no pienses que sin ti voy a enfermarme. No te apures que tú no eres muy importante. No te apures que tú no eres muy importante. Yo sin ti. Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora. Tú sí, nada pares en el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y ahora píquese solo, mijo A ver si se alcanza el chiquitito ¡Ay! Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada pares en el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¡Ay! 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 Gracias.